A continuación te muestro 4 negocios rentables para este año que recién comienza. Estos rubros se encuentran en continuo crecimiento en el mercado y es importante estar informado para poder anticiparte y así ser el primero en poder obtener muy buenas ganancias. Antes de comenzar, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita así no te pierdes del nuevo contenido. Impresión 3D Esta idea de negocio está en pleno auge y cada vez toma más fuerza debido a los grandes avances tecnológicos que se producen cada día. Es una excelente idea si eres estudiante de ciencias por ejemplo, puedes crear distintos tipos de personajes con modelos que se encuentran gratuitos en internet y luego venderlos. También puedes usar la impresión 3D para fabricar partes como repuestos de accesorios para cámaras de acción, soportes para celulares para las clases online, accesorios para bicicletas, en fin, todo tipo de accesorio. O incluso puedes enfocar tu negocio hacia la reparación de impresoras 3D si cuentas con la experiencia y conocimientos necesarios. Además, puedes crear tus propios cursos online sobre impresión o reparación de impresoras 3D y luego venderlos en redes sociales o tu propio sitio web. Reparación de bicicletas en local o a domicilio Esta idea surge a partir de la enorme demanda de bicicletas que se produjo estos últimos años, buscando un transporte alternativo a los tradicionales colectivos o taxis, tanto como para hacer deporte o como para ir al lugar de trabajo diariamente, y es una tendencia que continúa en ascenso. Por supuesto que estas sufrirán desgaste y se requerirá de alguien que deberá brindar el servicio de reparación y mantenimiento en general. Es aquí donde debemos aprovechar para obtener beneficios. Es una excelente idea para hacer en tiempos libres o fines de semana. Puedes comenzar practicando con bicicletas viejas en desuso y con las herramientas más básicas y luego tomar algún pequeño curso sobre mecánica de bicicletas para ir especializándote poco a poco según la demanda que tengas. Recuerda siempre usar las redes sociales para llegar a mucha más gente y expandir así tu negocio. Una vez que ya te hayas especializado en la parte mecánica, puedes ampliar tu oferta de servicios e incluir la reparación de bicicletas y monopatines eléctricos, ya que cada vez se utilizan más y más con grandes expectativas para dentro de los próximos años. Solo basta con mirar las principales ciudades que dan apoyo a estos medios de transporte para saber que es un negocio en continuo crecimiento. Instalación de paneles solares Un rubro en pleno auge y muy rentable es lo relacionado a la energía solar. Actualmente se necesitan especialistas en la colocación y asesoramiento para la implementación e instalación de paneles solares debido a su bajo impacto ecológico y la reducción de la huella de carbono. Esta se trata de un indicador del impacto que genera un proceso o actividad sobre el cambio climático. Debemos tener en cuenta que cada vez son más asequibles y aportan positivamente al cambio climático. Puedes comenzar formándote con libros sobre energía fotovoltaica o videos de YouTube. La información está al alcance de todos, solo debemos saber buscarla. Si te interesa el que te enseñe cómo buscar tu propia información y crear un hábito autodidacta, solamente déjamelo en comentarios. Incluso ten en cuenta que si te gusta viajar, hay países como Australia donde existen las llamadas solar farms. Con mucha demanda de estos especialistas y son excelentemente remunerados. Para que tengas una idea los sueldos van desde 1000 a 1500 dólares estadounidenses por semana. Es por esto que te recomiendo que investigues más sobre este rubro y pongas manos a la obra para obtener excelentes rentabilidades. Productos ecológicos La economía circular se expande cada vez más hacia todos los sectores del mercado. Se trata de aprovechar, reciclar y reutilizar los residuos a la hora de fabricar. Cada vez son más las personas que se interesan por aportar de forma positiva al cambio climático y buscan alternativas más amigables con el medio ambiente. Es por ello que aumenta la demanda de estos tipos de negocios continuamente. Algunos ejemplos para que tengas en cuenta son Vender productos de limpieza libres de materiales tóxicos Fabricación y comercialización de pañales de tela Venta de shampoo sólido en formato de pastillas O venta de alimentos orgánicos Si quieres que haga un video más detallado sobre cada negocio déjamelo en comentarios. Sea como sea Hay muchas oportunidades para emprender dentro de este rubro Todavía estás a tiempo de aprovecharlas y obtener excelentes ganancias. Y esas fueran las ideas recomendadas el día de hoy. Si te gustó recuerda dejar tu like ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!